¡Ey! ¡Toma el encuentro! Toma esa posición, ya se paga el pecho, se paga el natural. ¿Toma esa que esté arriba? Sí, eso me da. Con el objetivo de reforzar las bases y conocimientos de la prevención al personal que elabora en hoteles y clubes sociales de la zona sur, el gobierno municipal de Tampico, a través de la Dirección de Protección Civil y Deportes, inició el curso de rescate acuático y primeros auxilios. Representantes de un total de 14 hoteles con un promedio de 50 participantes, iniciaron con este curso taller de prevención, reforzando sus conocimientos mediante retroalimentación, esto con el objetivo de estar preparados para algún hecho de riesgo que se presente, más en esta temporada de mayor número de visitantes. Pero particularmente a ustedes, a ustedes que vienen con ese deseo, con esa motivación de ser mejores en lo que hacen, porque eso es a lo que tenemos que estar aspirando todos los días, a ser mejores en lo que hacemos. Y para ser mejores, pues tenemos que estarnos capacitando permanentemente, tenemos que estarnos actualizando. Íñigo Fernández, representante del sector hotelero en la entidad, reconoció la importancia del gobierno municipal por contribuir en la capacitación al personal de la iniciativa privada, todo con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios dentro de sus instalaciones acuáticas. Por su parte, la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, reconoció el interés del personal de la Sociedad de Hoteles y Moteles del Sur de Tamaulipas por involucrarse en este curso de capacitación, el cual será fundamental para estar preparados en una situación de riesgo. En este sentido, también quisiera resaltar que el apoyo que estamos recibiendo en este momento para este curso, por parte del municipio de Tampico, no se está limitando a beneficio de hoteles o de clubes sociales de la jurisdicción de Tampico, porque dentro de nuestra solución tenemos hoteles en Altamira y Madero, o sea que esta contribución que está haciendo el municipio de Tampico para este curso es para todas las zonas de Tampico. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Gracias.